¡Suscríbete al canal! 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 Pues más fuerte pega. Que igual la cantidad del principio activo es la misma, incluso menor, pero a nivel de efecto placebo sí que tiene incidencia. Y lo mismo sucede con el número de cápsulas. Por ejemplo, si en lugar de una cápsula te tomas cinco, pues cinco es mejor que una. Entonces a nivel de efecto placebo es más poderoso y ejerce más presión incluso. Que igual la cantidad de principio activo que estás tomando es lo mismo, pero vuelve a ser muy curioso como el efecto placebo vuelve a actuar y volvemos a responder fisiológicamente de una manera diferente. Y es que la importancia de las expectativas se puede entender o se puede explicar bien con lo que en psicología se conoce como acondicionamiento clásico o acondicionamiento pavloviano. Y es que Pavlov, que era un ruso un poco friki, que se le daba por investigar este tipo de cosas que yo me río y me lo tomo un poco acachondeo porque me parece algo muy curioso, pero realmente es algo muy importante, pues que sentó una base de una línea de investigación futura donde diversos autores sacaron conclusiones muy interesantes. Pero bueno, Pavlov tenía un perro y decidió que cada vez que le daba de comer al perro tocaba una campana. Entonces el cerebro que actúa por asociación, pues el cerebro del perro, asoció el sonido de la campana a la comida o a un periodo de alimentación. Con lo cual Pavlov llegó a acondicionar de tal manera al perro que un día decidió tocar la campana y no darle de comer y vio que el perro aún así salivaba. Con lo cual demostró que lo que ejerce presión a nivel psicológico, pues ejerce presión a nivel fisiológico. Y que el perro sin ningún tipo de método de aprendizaje directo, pues que estaba acondicionado para salivar cuando Pavlov tocaba la campana. En definitiva, que su organismo se predisponía para comer cuando el perro aún no había ni visto la comida. Y me parece una forma muy curiosa, pues entender un poquito más a fondo, pues lo poderoso que puede ser el efecto placebo. Mejoras, mejoras. De hecho, en medicina hay muchísimos estudios en diversas enfermedades, por ejemplo Parkinson, etc. Pero lo que más curioso me parece es el efecto en la analgesia. Porque el dolor, como es algo subjetivo, la variabilidad que puede haber entre un placebo o entre unas personas y otras, perdón, puede ser brutal. Y es donde más llamativo me parece. Y por eso es lo que quiero destacar. De hecho, literatura aparte, por ejemplo, lo podemos ver en un niño pequeño. Cuando se da un golpe, por ejemplo, con la rodilla contra la mesa y el niño llora de dolor y hace un drama horrible. Entonces, aunque no tenga ningún tipo de corte ni nada, tú basta que le pongas una tirita en la rodilla. Y como hemos dicho antes, si la tirita es de color, es brillante o tiene a Bob Esponja, pues ya mejor que mejor. Y parece que el dolor se disipa completamente y el niño está feliz. ¿La tirita le ha mitigado el dolor? Pues probablemente no. Pero bueno, actúa por una serie de mecanismos que de alguna forma se amortivan el dolor. Y ya entrando un poco más en la literatura, sí que hay estudios que dan bastante veracidad a esto. Y son muy curiosos porque, por ejemplo, tenemos algunos estudios que se me ocurre que también voy a... No solo en el artículo, los voy a dejar también por aquí abajo. Para los que no queráis leer el artículo, los tengáis igual aquí a mano. Hay estudios, por ejemplo, con fármacos muy potentes como la morfina. Y en algunos pacientes que dicen que tienen mucho dolor, etcétera, se les administra morfina, pero sin decirles que es morfina. Y prácticamente el dolor no se mitiga nada. En cambio, ocurre el efecto contrario, lo que me parece curiosísimo, en algunas personas, en algunos pacientes, incluso en atletas, que también hay estudios, en deportistas. Donde se les dice que se les está administrando morfina, pero se les está administrando un placebo, ojo. Y el dolor se amortigua a la mitad, con lo cual, no administrándoles ningún tipo de fármaco que actúe en los receptores del dolor, el dolor se amortigua. Y es que se postula. De hecho, hay estudios, por ejemplo, en la rama de la neurociencia, con neuroimagen, que hablan, por ejemplo, del poderoso efecto pastilla. O sea, que tú simplemente tomabas una pastilla, aunque la pastilla sea placebo, glucosa, lo que sea, se activan unas determinadas áreas en el cerebro. Y se pueden activar desde el sistema de la dopamina, serotonina, etcétera. Se pueden modular diversos neurotransmisores que, bueno, en fin, lo que explicamos antes, que los diversos cambios a nivel mental o a nivel psicológico, pues se ejercen presión a nivel fisiológico. Y, como veremos, los que queréis ver el estudio, porque tampoco me quiero alargar mucho más por aquí, veremos desde atletas que creen que se les está administrando día en la gol y realmente, pues, empiezan a entrenar más, con lo cual, tienen más ganancias. Y, aunque las ganancias realmente no son exponenciales, sí que son unas ganancias, a lo mejor, suficientemente graves o acusadas en deportes de alto rendimiento, como para marcar la diferencia entre un primer puesto y un tercero. Con lo cual, me parece una cosa muy importante en un alto rendimiento. Y se ven, por ejemplo, también estudios con EPO, de diversos atletas de rendimiento, y que se creen que están consumiendo EPO. Y, en realidad, están consumiendo un placebo y sus marcas mejoran exponencialmente. Y, como digo, hay incluso ejemplos más curiosos con, digamos, procedimientos un poco más absurdos o cuestionables. Con lo cual, el efecto placebo, perdón, es muy poderoso y es tal que, incluso en el deporte de alto rendimiento, se estudia o se discute su implicación a nivel ético y moral. Porque, como digo, la diferencia entre un primer puesto o un tercero en el alto rendimiento son décimas de segundo, milésimas. Con lo cual, es algo que a nivel deportivo, pues, sí que puede tener una diferencia, pues, bastante notable. Lo que siempre se dice del poder de la mente y es que la mente lo es todo. Los músculos son solo pedazos de goma. Y se me cayó el móvil del trípode y no lo daba estabilizado. Tengo que buscar una forma de profesionalizar esto, pero ya, porque esto ya empieza a ser ridículo. Y, como decía, que he perdido un poco el hilo, que eso, que la presión que se hace a nivel psicológico, pues, se ejerce presión a nivel fisiológico. Y, cuando hablamos del dolor, por ejemplo, se habla de un sistema opioide interno y, en definitiva, que aunque se conocen, aunque se desconocen, perdón, mucho, pues, las vías del efecto placebo, pues, que se postula que realmente la base está en el sistema nervioso central, que es el que ejerce, pues, un poco de presión en el sistema endocrino, en el sistema inmune, etcétera, etcétera. Pero, bueno, que entre que perdí el hilo y que ya van bastantes minutos de vídeo, pues, tampoco me quiera alargar más. Luego, ya, en el ámbito amateur, entre nosotros, lo que nos afecta a nosotros, pues, mayormente nos afecta, pues, a nivel económico. A unos de forma positiva y a otros, pues, desgraciadamente, pues, de forma negativa. Con lo cual, con más razón, os aconsejo siempre contrastar información. Y os digo siempre que, por favor, donde todos piensan lo mismo, que nadie está pensando. Así que pensad por vosotros mismos, buscad información, contrastad, incluso lo que yo os digo aquí en los vídeos y en los artículos, sometedlo a juicio, sometedlo a duda, cribadlo con la ciencia, buscad información debajo de las piedras, que siempre hay una persona que tiene un punto de vista diferente y casi nunca son estupideces, casi siempre es una visión ni mejor ni peor, sino diferente y que os amplíen un poco la perspectiva. Así que eso, duda siempre de todo y referente al efecto placebo, lo que yo personalmente hago, como expliqué al principio del vídeo ya, como en algunos casos es muy conflictivo, pues, valoro el impacto económico que tiene, pues, este, digamos, engaño en la persona. Si el impacto es asumible, si es un suplemento que le supone, pues, una minucia, pues, al mes, pues, a lo mejor incluso le supone un beneficio, en cambio hay personas que me encuentro que están invirtiendo un 10 o un 15% de su sueldo mensual en suplementación deportiva o en algún producto de equipamiento que, bueno, en fin, con lo cual sí que sería importante, a lo mejor, que ese tipo de personas inviertan sus esfuerzos en otras áreas, como mejorar la técnica o aspectos nutricionales. Así que nada, lo dicho, que me ha quedado demasiado largo el vídeo, lo publicaré igual porque es algo que tenía ganas de hablar, pero me ha quedado excesivamente largo. Así que nada, como siempre, si os ha gustado el vídeo, se agradece muchísimo, manito arriba. Si me decís en comentarios que ha sido un tostón, que ha sido larguísimo, tenéis toda la razón del mundo, porque me estoy yo aburriendo ya de escucharme hablar. Y nada, eso, cualquier comentario será bien recibido. Intentaré contestar siempre que sea para aportar algo nuevo, diferente o lo que sea. Y nos vemos por aquí en futuros vídeos. ¡Gente! ¡Word!